Palma, Palma, Palma Palma, Palma, Palma Lo que les voy a contar, tal vez si te ves lo crean Pero esta linda canción, a mi me hace llorar, a mi me hace llorar Más solita tenía un amor, era tierno y bonito Pero un día murió, y quedé muy solito Sufriré, sufriré, porque ya no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque ya no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Y un saludo cariñoso, para Ledesma, San Pedro Y Dorado, de Salta, Argentina Palma, 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 Palma Palma, 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 Palma Lo que les voy a contar, tal vez no crea Pero esta linda canción, a mi me hace llorar, a mi me hace llorar Yo tenía un amor, era muy bonito, pero un día murió y quedé muy solito Sufriré, sufriré, porque ella no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque ella no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque ella no está Lloraré, lloraré, Dios me escuchará Sufriré, sufriré, porque ella no está Lloraré, lloraré, lloraré Chau, chau chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.